Bueno, la Primaria Negra en ese momento, o sea, mi modesta visión fue, o sea, fue la respuesta a un grupo de proyectos que estaba llevando la oposición dentro de Cuba. Entre ellos estaba el proyecto Varela, que yo fui gestor de él, estaba el, o sea, en Cuba se encontraba también el movimiento del periodismo independiente, muy, o sea, que había calado muy profundo en la sociedad cubana, y el de las bibliotecas independientes. Hablo de estos tres proyectos porque, bueno, de los presos que fuimos de Pinal de Río, no todos tenían que ver con el proyecto Varela, porque hay quien piensa que la Primaria Negra fue la respuesta al proyecto Varela. No, no, la Primaria Negra fue la respuesta a cómo la oposición había ganado ya espacios dentro de la sociedad cubana, y entonces esa fue la respuesta.